Te lo vamos a ver Oye, yo mi hermano pesqué, oye Oye, espérate Te lo vamos a ver Este fue el último pescado Que pesqué cuando me lo vendieron Digo, cuando fui a pescar ¿Cuánto pesa? Cuarenta libras Cuarenta libras Uy, mamalia Yo me lo metí, Junior Y el rubí, y la regla Ay, mamadita, me está apretando ¿Cómo ves? Este es el pescador ¿Eh? El rubí, ¿la es esta? El niño, cállelo, cállelo Pérselo, pállalo Pérselo, pállalo Pérselo, pállalo, pérselo Pérselo, pállalo, pérselo Pérselo, pérselo, pérselo Pérselo, pérselo, pérselo ¿Cómo está? Bien, el pescado Un niño, a ver, ya, nada más Híjole, no Hombre, qué chulada de mal Aquí pagas el foco No, no, no Es un tránsito Uf, no, ya ya que te parece el pescadero jesús? esta muy grande has que un puñeces toda noche? si el es el gato ¿eh? que te parece, renaldo no trámalo para acá retígame la bolsa para tarde ¿un qué? la bolsa esa es para... afuera, tú no puedes ver aquí, no estamos en el barco ay, 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 ay por favor dióneo, pásate de ahí llévanle la bolsa porque lo ponga ahí te va todo oh 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 ¿ya? ok 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 y ok ok ¡Gracias!